¿Qué es el Smithronian Folk Life Festival? Y las empresas siempre con la intención de contactar y de relacionarnos con la administración americana y también con las empresas de Estados Unidos. Para nosotros es fundamental que dentro de la estrategia de internacionalización de las empresas de Euskadi y de Guipúzcoa, pues la administración, en este caso la guipúzcoana y la del gobierno vasco, faciliten la relación de las empresas estadounidenses y de la administración estadounidense con nuestras empresas. Esa labor ha sido muy importante, hemos conocido por ejemplo en el Departamento de Interior cómo tienen pensado estos próximos meses realizar una serie de pasos adelante en cuanto a la regulación. Eso va a generar nuevas oportunidades y pensamos que tenemos que estar ahí, la industria vasca tiene que estar ahí y evidentemente también la guipúzcoana. Hemos sido proactivos a la hora de darles a conocer las capacidades que tenemos en el ámbito de las energías renovables, en el ámbito del oil and gas. En Guipúzcoa específicamente tenemos sectores muy potentes, empresas muy potentes, dentro de nuestra pequeña dimensión pero con una tecnología muy avanzada que pensamos que tiene en su espacio también en Estados Unidos y desde luego el día de hoy el aspecto ha sido muy fructífero.